Decenas de manifestantes del Sindicato de Salud del Frente Nacional de Lucha se apostaron a las afueras del Congreso con la consigna de que la ministra Lucrecia Hernández Mags sea destituida, pues señalan que en cuatro ocasiones han tratado de entablar diálogo con ella sobre los problemas del sistema de salud, pero no han recibido respuesta. Y ahora estamos pidiendo que se ponga alto a la onigenización que tiene el ministerio a través de la administración y que se ponga un alto a la privatización, puesto que ya se descubrió que hay intereses espurios detrás de toda esa calamidad que se está provocando en los hospitales y la falta de medicamentos en los puestos y centros de salud de todo el país. Entonces ya hace ocho días hicimos un planteamiento, entregamos más de 200 mil firmas a todos los entes del Estado, incluyendo al Ejecutivo, y queremos saber qué respuesta hay. Alpires señala que de no ser escuchados podrían intensificar las medidas de hecho, pues criticaron además la indiferencia del organismo legislativo en el tema de salud. Tenemos un planteamiento que si el presidente de la República no quiere responder no solo al problema de la salud que tenemos planteado desde hace un año y un poco más, bueno pues entonces que realmente reflexione el papel que está haciendo como líder nacional, porque el Frente Nacional de Lucha ha estado considerando y la otra semana lo formalizamos en las carreteras o los espacios que tengamos, que vamos a pedirle la renuncia a él porque no quiere realmente atender el problema social que está apareciendo el país. Gracias. 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 Gracias.